Escuela de fútbol en Santiago Papasquiaro formará a niños y adolescentes en la disciplina del deporte. Bien, la escuela es un proceso de trabajo en el cual vamos a utilizar la metodología que se va a utilizar o que utiliza Chivas Guadiana. Esta metodología ayer la explicaron en la reunión de información. Adelantándoles poquito más o menos, es un proceso en el cual se va a trabajar una parte integral de todos los alumnos. No nada más es puro fútbol, también se les va a dar el proceso de valores, valores que se están perdiendo mucho en la comunidad. Entonces, se les va a inculcar eso dentro del proceso de entrenamiento. La metodología, bueno, el trabajo serían tres entrenamientos por semana, de hora y media con cada categoría y el fin de semana con juego. Esto del juego sería para reforzar todo lo que se vio dentro del entrenamiento. La idea es seguir trabajando o que lleven un proceso los muchachos, no nada más que vayan y lleguen y jueguen nada más, como se está acostumbrado aquí. No tenemos ese hábito de entrenar, entonces eso es lo que queremos trabajar con esto. Se han estado comunicando, han estado al pendiente. Fue poquito el tiempo que tuvimos para la promoción, porque acabamos de llegar de vacaciones. Hay bastantes factores que han influido en eso, pero ha sido buena, satisfactoria la respuesta. El inicio de la escuela va a ser la inauguración el día 7 de febrero. Ya está programada, 8 de febrero, miércoles 8 de febrero, perdón. Va a ser la inauguración. Durante todo este lapso es el periodo para inscripciones. La inscripción puede ser en calle Nicolás Bravo, número 26, una tienda de deportes. No vamos a decir marcas para no... ya saben dónde está, a todos se les dijo. Y el número de celular, el mío, para que se comuniquen si tienen alguna duda, es el 674-101-5494. No vamos a decir marcas para no... ya saben dónde está, a todos se les dijo.